¿Puede Venezuela salir pronto de la hiperinflación? ¿Cómo dicen que les va? Les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde vamos a estar hablando acerca de si Venezuela puede salir pronto de la hiperinflación y en cuánto tiempo pudiéramos estar hablando que esto sucedería. Ya sabemos todo lo que es la inflación, que es el aumento sostenido de los precios en tu moneda local. Ahora, la hiperinflación es un aumento descontrolado de los precios que no tiene una tendencia al equilibrio y que por supuesto va disminuyendo el poder adquisitivo de las personas de una manera mucho mayor a la inflación normal. No hay un consenso de los economistas acerca de cuál es el parámetro que mide la hiperinflación, si es una inflación mensual o es una inflación anual. Por ejemplo, muchos dicen que un proceso de hiperinflación es cuando un país tiene previsión de tres años mayor al 100%. Otros dicen cuando la inflación de un año es superior al 1000% y hay otros que es el más aceptado cuando la inflación mensual supera el 50%. Pero estamos hablando cuando se entra en la hiperinflación. Por ejemplo, si un país ya tiene más del 50% mensual, es muy difícil que los siguientes meses vaya a tener un monto menor o mucho menor. Pero ahora, ¿cuándo se sale del proceso de hiperinflación? Sucede cuando la inflación de un año quita de 12 y ahí sea menor al 50%. Ahora Venezuela va a salir pronto de este proceso hiperinflacionario. Para ello vamos a hablar un poco acerca de la hiperinflación en Venezuela que comenzó en noviembre de 2017 y que ahorita en noviembre cumple 48 meses, siendo la segunda más larga de toda la historia. En aquel noviembre de 2017 se registró una inflación mensual de 56,7% e interanual de 1.370%. Ahí ya cumplimos los dos factores. Primero, la mensual superó el 50% y segundo, la interanual, si la divides entre 12, también está superando el 50% mensual. De hecho, si estimamos la inflación entre 2013 y 2019, tenemos que estar cerca de 5.400 millones por ciento, siendo registrado el mes con mayor inflación el de septiembre de 2018 con 233,3%. Y en enero de 2021, es decir, este mismo año se registró una inflación mensual de 55,2%, la más alta del mundo. Sin embargo, desde el mes de febrero la inflación no supera el 50%, ese mes de 50,9%. Sin embargo, Venezuela no ha salido del proceso de hiperinflación porque la acumulada sigue estando por encima de ese valor. Entonces, vamos a definir que la hiperinflación se termina cuando existe una variación de precios menor al 50% intermensual por lo menos durante los últimos 12 meses. Ahora, vamos a las estadísticas y la posibilidad real de poder salir de la hiperinflación pronto. En Venezuela hay dos organismos que miden la inflación. Uno es el Banco Central de Venezuela y el otro es el Observatorio Venezolano de Finanzas. Usan metodologías distintas, pero vamos a ubicar cada uno de ellos y la posibilidad de que se pueda salir del proceso hiperinflacionario. Según la página del Banco Central de Venezuela, la inflación acumulada hasta octubre de 2021 era de 577%, siendo octubre 6,8% y septiembre 7,1%. Ahora, si hacemos un estimado de inflación de 15% durante el mes de noviembre, diciembre y enero, tenemos que en noviembre la inflación sería de 676% interanual, en diciembre sería 792% y en enero sería de 599%. Si dividimos noviembre entre 12, tenemos que la inflación mensual sería de 56%, en diciembre 66% y en enero sería de 49,96%. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una inflación de 15% mensual durante los próximos 3 meses, en enero Venezuela estaría saliendo del proceso de hiperinflación, con un año de medición porque estaría medio en base a enero de 2020. También te harías cuenta que en noviembre ni diciembre saldría del proceso de hiperinflación. Ahora también podemos sacar otra conclusión, es que si la inflación es mayor al 15% mensual durante los próximos 3 meses, en enero Venezuela no podría salir del proceso de hiperinflación, pero si es menor, es decir que los 3 meses arrojen menor al 15%, entonces ya Venezuela no estaría en un proceso hiperinflacionario. Ahora veamos los números del Observatorio Venezolano de Finanzas. Según los datos publicados, en septiembre la inflación fue de 9,7% y en octubre de 8,1%, siendo la acumulada de 2021 576%. Si hacemos la misma estimación pensando en noviembre 15%, diciembre 15% y enero de 2022 15%, tendríamos que el interanual en noviembre sería 678%, en diciembre 795% y en enero 563%. Ahora si dividimos el 563% entre 12 para obtener la mensual, estaríamos hablando de 46,9% mensual. Por lo que también el análisis que podemos hacer según los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, si se mantiene 15% en noviembre, diciembre y enero, en enero Venezuela estaría saliendo del proceso de hiperinflación. Porque el inter mensual sería menor al 50%. Y hacemos el mismo análisis, si es superior al 15% durante los próximos tres meses, no podría salir del proceso hiperinflacionario, pero si es menor, sí va a salir. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que se dé que en noviembre, diciembre y enero la inflación sea menor al 15%? La verdad es que según el comportamiento que hemos estado viendo durante los últimos meses, es bastante probable que suceda. Teniendo todos estos datos en cuenta entonces, podemos concluir que es bastante probable que el primer trimestre del año 2022, Venezuela esté abandonando el proceso de hiperinflación. Te doy muchas gracias por ver este video, te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes algún comentario si tienes una duda, y nos vemos en los siguientes videos.